El escenario de Daniela se han escrito... 96. Daniela Luján da vida a una alegre luz clarita. Una pequeña niña que enfrenta grandes obstáculos en busca de la felicidad al lado de su desaparecida madre. ¿Sabías qué? En 1982, la talentosa actriz y cantante Lucero inicia su carrera en las telenovelas interpretando este mismo personaje con el nombre de Chispita. TELENOVELAS